Martín Lugo, delantero de Georgia Guinette Grizzlies, remarca las ventajas que tiene el plantel de college respecto al año anterior. Reino Magazine, el magazine que siempre volverás a leer. La Rumba Mexican Restaurant, buffet 100% mexicano. Ray Barber Shop, cortes para todo tipo de cabello. Supermercado Talpa, ahora con dos localidades. Óptica Universal, la óptica más grande para latinos que está abierta todos los días. Lo que hemos incluido en el equipo es más altura, tenemos más altura ahora y mucha más rapidez. Somos mucho más rápidos que el año pasado. Me imagino que vamos a ser un poco más directos que el año pasado en jugar un poquito más balonazo que el año pasado porque ya se grabaron muchos latinos. Pero el equipo se ve muy bien, incluso se ve mejor que el año pasado. Lugo platicó también de la gran temporada pasada y los objetivos de este año. El año pasado sí se lograban muchas cosas importantes. Yo creo que fue por la actitud que tenían los jugadores. Nunca se rindieron a la actitud que tienen los hispanos de seguir corriendo, metiendo fuerte todo el tiempo, tocando el balón. Yo creo que este año el objetivo es llegar, no solamente ganar la conferencia, es ganar todo. Todo este año pasado nos sacaron en los cuartos de final y fue muy doloroso porque el equipo contra los que jugábamos no necesariamente era mejor que nosotros. Eran mejor físicamente, estaban más altos. Pero para este año sí queremos ganar todo. Físicamente yo estoy mejor que el año pasado. El año pasado el coach me pidió que estuviera mejor físicamente para poder jugar los 90 minutos porque le gustaba meterme como a los 15 minutos de cada tiempo porque le cambiaba el partido. Pero él me dijo que quiere que esté más preparado para estar mejor, jugar más minutos cuando me lo pide. Y entonces yo me estuve viniendo acá 6, 7 de la mañana, casi el último mes y medio. Y me vine para acá con un amigo y acá estuvimos jugando, entrenando, corriendo, todo el verano. El delantero habló de su carrera en administración de empresas. Yo elijo en administración de empresas. Es algo que he querido desde chico. Yo no quiero estar trabajando acá en el sol todo el tiempo. Eso está muy difícil para los que lo hacen todos los días. Mucho respeto para ellos. Pero no es algo que yo quiero. Yo quiero hacer algo que me guste. Ser el manager de cualquier empresa. Nosotros somos estudiantes, no somos atletas. Aquí primero tenemos que estar bien en la escuela. Y es algo muy importante porque uno no sabe cuándo se puede lesionar. Uno no sabe cuándo nos puede pasar algo. No todos vamos a ser profesionales. Entonces es importante prepararnos para el futuro que no puede ser en el fútbol. Martín, ten cuenta dónde le gustaría jugar profesionalmente al fútbol y por qué. Personalmente a mí me gustaba jugar en Tigres, en México. Yo soy aficionado de ellos desde que tenía como ocho años. Me gusta mucho cómo juegan. Aunque los últimos dos o tres temporadas no les he ido bien. Pero esta temporada se están viendo mejores. Me gustaría jugar por ellos, por el estadio. Los aficionados que tienen llenan el estadio todos los partidos. Y eso de verdad me quisiera jugar por ellos. Progresive Recycling compra todo tipo de metales. Cobre, aluminio, bronce, electrodomésticos, neveras. Abrimos de lunes a sábados. Informes al 678-708-0450. Progresive Recycling te cambia dinero por metales. Soccer Corner Store tiene las mejores marcas deportivas al menor precio. Si quieres levantar la Copa de Campeón, vístete en Soccer Corner Store, en el indoor de la Arcado Academy. Reino Mag, el magazine para toda la familia. Con secciones de inmigración, salud, comunidad, moda, motor pro, sabores, deportes y todo lo que esperas de un magazine. Progresive Recycling compra todo tipo de metales. Cobre, aluminio, bronce, electrodomésticos, neveras. Abrimos de lunes a sábados. Informes al 678-708-0450. Progresive Recycling te cambia dinero por metales.